encuentros de formación para emprendedores y emprendedoras de la ciudad y muy productivos, porque no nos olvidemos que esta iniciativa surge a partir de un sondeo que hicimos con ellos, donde les preguntamos en qué les gustaría formar, si la verdad que los temas que aparecieron fueron diversos y abordamos temas que tienen que ver con las finanzas, con los papeles, en cómo regularizar el emprendimiento, hemos abordado temas de las emociones, o sea, cómo afrontar los miedos, las trabas con las que a veces nos encontramos y que no nos permiten avanzar o animarnos a emprender, y hemos abordado temas vinculados a la comunicación, a las redes sociales, cómo vender en redes sociales, en WhatsApp, que son herramientas por las que hoy se venden, así que la verdad que en ese sentido fue un ciclo muy productivo, donde todos nos han manifestado la conformidad y ya es pensar y proyectar el segundo ciclo. ¿Notaron que había mucha necesidad por ahí de aprender, de capacitarse o de emprender por parte de la gente? Sí, yo creo que también es un contexto tan difícil económicamente que eso despierta la inquietud de poder hacer algo, ¿no? Muchos de los que participaron de estos cursos tienen otro trabajo y quizás hoy están pensando en un emprendimiento o ya lo hacen de forma complementaria porque no llegan a fin de mes, entonces quieren ver cómo rehacerse o cómo llegar. Muchos que quieren cambiar, a veces, bueno, trabajan de forma dependiente, entonces no quieren tener un jefe y están pensando cómo emprender algo individualmente o con algún amigo o algún pariente. Y muchos, bueno, lo están tomando como actividad principal y para nosotros es muy importante porque obviamente esto hace al desarrollo de la ciudad, es un aporte enorme a la economía de la ciudad porque genera trabajo y la verdad que nos parece que dinamiza no solo el desarrollo económico sino el turístico también. ¿Hay un rubro en particular entre los emprendedores que han participado en el curso? Mirá, rubros muy variados, tenemos desde fabricación de escabeches y dulces hasta una juguetería de la ciudad, hasta emprendedores que hacen masajes, bueno, la verdad que es muy variopinto y bueno, también eso habla de que la sociedad va cambiando, de que las necesidades y los servicios que por ahí buscamos son muy diversos y eso también abre las posibilidades. Hablaste de los miedos, de los emprendedores, ¿sentís que hay una generación que tal vez tiene menos ese temor de comenzar con algo nuevo? Mirá, yo creo que la generación y la sociedad va cambiando. Nosotros iniciamos este ciclo con una charla con Sofía Calvo, ella es psicóloga y un poco nos hablaba de esto, ¿no? Que por ahí tenemos miedos, en que nos encontramos con trabas, que no son fáciles sortear, pero que también hay que afrontarlas. Porque la época va cambiando, porque antes quizás para emprender necesitabas de un capital económico muy grande y hoy eso cambió, es distinto y quizás nos quedamos con esa imagen. Entonces ahora es poner las herramientas a disposición, saber que con muy poco y a veces hasta con solo un celular podés encarar un emprendimiento. O sea que este curso de alguna forma vino a poner sobre la mesa todas estas herramientas, entender que emprender implica muchos factores y que cada uno de esos factores implica también aprenderlos y practicarlos. ¿Se buscará hacer otro curso similar? Bueno, ya estamos pensando en el segundo ciclo, porque además quienes participaron de este ya nos están pidiendo la segunda edición. Así que bueno, en este cierre vamos a estar conversando con ellos sobre qué fue lo que más les gustó, con qué dificultades se encontraron, qué modificar del curso para proponerles dentro de un tiempito la segunda edición y que obviamente vamos a estar publicando.